Buenos días con todos, estimada comunidad de Biotecnología Udla. Siempre manteniendo su compromiso por fomentar los espacios de divulgación científica, les da la historia denominada Biología Sintética y Moleculante como biofactorías de moléculas de interés. El día de hoy tenemos la presencia del Dr. Diego Orzáez Calatayud. Él es investigador titular del IBMSP del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, adscrito al CECIC en España, y profesor asociado de la Universidad Politécnica de Valencia. Diego Orzáez hizo su doctorado en Biología Molecular en el IBMSP de Valencia bajo la dirección de Antonio Granel. Con una beca, Marie Curie trabajó en el laboratorio de E. Wolltring en Pageningen, Holanda, durante dos años estudiando la muerte celular programada de cultivos de células vegetales. Más tarde se trasladó a la Universidad de Bageningen y se unió al laboratorio del Dr. Arjen Schroetz durante cuatro años donde trabajó en el diseño de plantas como biofactorías de anticuerpos. En 2004 regresó a Valencia con un contrato Ramón y Cajal y se convirtió en científico titular del CECIC en 2009. En este tiempo fue también profesor asociado del Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente enseña en el Máster de Biotecnología Vegetal del IBMSP. Diego co-dirige el Grupo de Genómica y Biotecnología Vegetal del IBMSP-CECIC, donde está a cargo de los proyectos de edición genómica y biología sintética. Además, Diego es coordinador de un proyecto H2020-EURIA, denominado Neucotiana, destinado a aplicar tecnologías de edición del genoma para mejorar plantas biofactoría de tabaco y nicotiana ventamiana. Diego también participa en el proyecto Pharma Factory, donde aplica técnicas de edición genómica a las plantas biofactoría, así como en proyectos nacionales y regionales sobre la misma temática. En el laboratorio de Diego se desarrolló el sistema de plásmidos Golden Brake, ampliamente utilizado en biología sintética y edición genómica de plantas. Diego también es inventor de cuatro patentes y ha publicado más de 50 artículos en revistas internacionales. Sin más, simplemente decirles que si a las personas que deseen conocer más de nuestra carrera de ingeniería en biotecnología y hayan pensado en estudiar la misma, pueden contactarse al correo electrónico que está colocado en el chat de la conversación para recibir más información y concretar una entrevista con la coordinadora. Nuestro conversatorio tendrá una duración de 60 minutos y se ha destinado un espacio al final de este para la generación de preguntas, para lo cual la persona que desee formular alguna interrogante deberá colocarla en el chat para que sea contestada. A nuestra audiencia le pedimos amablemente apagar sus cámaras y colocar sus micrófonos en silencio. Sin más, le damos el paso a Diego para que empiece su charla. Bienvenido y muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias Fernando. Es un placer estar aquí con todos ustedes y compartir un poco del trabajo y un poco la pasión de nuestro trabajo que es el Molecular Farming y las plantas biofactorias. Voy a intentar compartir mi pantalla, a ver cómo funciona y vosotros me decís si todo va correctamente. Voy a compartir mi presentación. Bueno, ¿alguien me puede dar un poco de feedback sobre si la presentación se ve correctamente, Fernando? Sí, Diego, se ve correctamente. Vale, muy bien. Bueno, pues como digo, muchas gracias. El título de la charla que os voy a dar hoy es Biología Sintética y Molecular Farming y como subtítulo, las plantas biofactorias de moléculas de interés, como ha dicho Fernando. Yo trabajo en el IBMCP de Valencia y básicamente voy a, este es el índice de la charla de hoy, en la que os voy a hablar en primer lugar de las generalidades sobre el Molecular Farming, las plantas biofactorias, lo voy a definir y me voy a centrar fundamentalmente en una planta en particular, ahora lo veremos, que es Nicotiana Ventamiana y cómo la utilizamos para la expresión transitoria de productos recombinantes y voy a poner algunos ejemplos lo más actuales posible sobre cómo se utiliza esta planta como biofactoría. Y después, en una segunda parte, ampliaré un poco la visión hacia Biología Sintética, definiremos la disciplina y el contexto de Biología Sintética, como digo, en el contexto de Molecular Farming y hablaré de las formas en que podemos utilizar esta Biología Sintética para mejorar el chasis de Nicotiana Ventamiana y para crear circuitos genéticos. Mi charla va a ser bastante general, pretendo más que profundizar en aspectos concretos, el objetivo de la charla es dar una visión lo más amplia posible de dónde está la disciplina, tanto de las plantas biofactorias como de su enfoque en Biología Sintética. Por tanto, no voy a profundizar mucho en los mecanismos para no perder amplitud. Aún así, en la tanda de preguntas, hasta donde yo pueda responder, podemos profundizar en algún aspecto concreto más, si estáis interesados. Bien, como sabéis, las plantas, el principal uso que le hacemos, o al menos el más conocido, es como fuente de alimentos y le damos valor a estos alimentos en función de su color, su textura, sus aromas, su sabor, el valor nutricional, los efectos saludables que tienen sobre nosotros y todo eso no es más que la composición, todos los aspectos que he descrito anteriormente no hacen más que referirse a la composición química de los alimentos. Y más allá de los alimentos, las plantas también las utilizamos desde hace centenares de años para producir otros compuestos que no son necesariamente para consumo humano, pero que son para uso industrial, como biofuel, como productos farmacéuticos, productos químicos, por ejemplo, aromas, polímeros, etc. Con lo cual, no solamente utilizamos las plantas como nutrientes o como fuente de nutrientes, sino también como fuente de productos de valor añadido con uso industrial o médico. Bien, pues aquí me sirve, esto me sirve para introducir el concepto de molecular farming, que es un concepto, o es un término inglés de muy difícil traducción al castellano y que normalmente lo hacemos equivalente al concepto de plantas biofactoría. El molecular farming lo que trata es de modificar, de añadir valor a la composición de las plantas mediante el uso de la biotecnología. Y como todos sabéis, la composición viene determinada por la genética, por la información genética de cada planta, de forma que en molecular farming lo que trata es modificar genéticamente las plantas para mejorar, para enriquecer su composición. Las plantas, como todos sabéis, tienen la ventaja de que tienen una enorme capacidad productora, eso de producción de compuestos reducidos de carbono, y de hecho nosotros utilizamos esa enorme capacidad para mantenernos a nosotros y para proporcionarnos alimentos. Bueno, pues molecular farming lo que trata es de aprovechar esa inmensa capacidad para producir también otros compuestos de valor añadido que no están necesariamente de forma natural en las plantas, algunos sí, y que pueden ser desde metabolitos secundarios con alto valor añadido, con actividad terapéutica, enzimas, anticuerpos, antígenos, vacunas, etc. Gracias, compañeros de la programa. Oigo algo de background. Si estáis interesados en conocer más sobre molecular farming, os aconsejo que echéis un vistazo a la página web, o sea, ampliar conocimientos a la página web de la International Society of Molecular Farming donde hay muchos tutorials y mucha información sobre molecular farming. Bien, como todos sabéis, la forma más sencilla que tenemos o más habitual que tenemos para hacer esa modificación genética para introducir nueva información genética en la planta es la transformación genética y normalmente muchas veces utilizamos agrobacterium como lanzadera de genes para la planta. Agrobacterium tumor faciens, como sabéis, es una bacteria que es capaz de infectar muchas especies de plantas, tienen un amplio espectro y es capaz de transferir un fragmento de DNA que se llama el TBNA que posteriormente se integra entre los genomas de la planta y es, como digo, el sistema que utilizamos para integrar nueva información genética en las plantas y también en el campo de molecular farming utilizamos este sistema. Hoy en día ya hay productos en el mercado que utilizan las plantas como biofactorías de productos recombinantes y el primero que llegó al mercado es este enzima de sustitución que es un sistema terapéutico es un enzima terapéutico frente a una enfermedad que se llama la enfermedad de Goshel que produce la empresa, una empresa israelí que se llama Protalis. Como digo, esto es un enzima que los enfermos no está ausente por un problema genético y entonces se suministra como una terapia de sustitución. Es el primer producto terapéutico recombinante producido en células vegetales y en este caso no se produce en plantas sino que se produce en estos bioreactores que veis aquí que son de células de zanahoria. No voy a entrar en detalle pero el hecho de producir células vegetales tiene una serie de ventajas que lo hacen más asequible y más fácil de producir que en los sistemas mucho más complejos de células de mamífero. Y esa ventaja adaptativa que le da la célula vegetal hace que sea competitivo y que por tanto haya sustituido prácticamente a la enzima que se producía previamente en células de mamífero. Este sistema de células en suspensión es muy similar a los sistemas tradicionales pero yo no me voy a centrar en esto sino que me voy a centrar fundamentalmente en la charla en plantas completas en el uso de molecular farmings utilizando plantas enteras. Y en particular me voy a centrar en el caso de una planta que se llama nicotiana ventamiana que hoy en día es posiblemente la planta que más se utiliza en el campo en el campo de molecular farmings. Me refiero a en el campo de molecular farmings. Nicotiana ventamiana es una planta originaria de Australia en particular de una zona desértica de esa zona de los granites que pone aquí. Nicotiana ventamiana se distribuye por toda Australia pero en particular la que utilizamos en casi todos los laboratorios es lo que llamamos el lab strain la variedad del laboratorio que vienen todas de un aislado original en esta zona de aquí del centro de Australia. Es una zona desértica es una zona con de hecho nicotiana ventamiana es un extremófilo y la hipótesis es ¿por qué utilizamos esta planta? Os preguntaréis. Pues la hipótesis es o lo que los investigadores en particular de Australia postulan es que es una planta que tiene muy reducidas sus defensas porque fundamentalmente se dedica a crecer lo más rápido posible y eso lo hace a expensas de desarrollar unas defensas muy potentes también porque en la zona del desierto donde vive tiene pocos enemigos de forma que tiene esas defensas reducidas que nos permite a nosotros hacerle una serie de jugarretas que otras plantas nos desdejarían. Esa es una de sus características que ahora veréis por qué nos resulta muy interesante otra de las características de esta planta es que se infiltra con mucha facilidad y ahora entenderéis lo que quiero decir con infiltrar si conseguimos hacer funcionar este vídeo. Esta es una planta de nicotiana ventamiana a ver si el vídeo funciona si hay algún problema me lo decís y esto es lo que hace esto es infiltrar la planta es introducir líquido dentro de los espacios intercelulares de la planta ventamiana se deja hacer esto con mucha facilidad. Ahora en este vídeo posiblemente lo que veis es que se está infiltrando agua dentro de los espacios intercelulares pero si en lugar de infiltrar agua infiltramos una suspensión de agrobacterium tumefaciens conseguimos que agrobacterium lance su TDA sus transgenes directamente a todas las células de la planta y eso es una característica fundamental que diferencia lo que podemos hacer en nicotiana ventamiana de lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer cuando hacíamos molecular farming con otras plantas y esto lo voy a intentar explicar con un símil con una analogía que utilizo bastante y es la diferencia entre la transformación estable y la transformación transitoria que es la que utilizamos fundamentalmente en moléculas de farming utilizando nicotiana ventamiana en la transformación y estable lo que hacemos es modificar el genoma de la planta es como si modificásemos su hardware mientras que en la expresión transitoria que se realiza mediante la agroinfiltración que habéis visto lo que hacemos es modificar transitoriamente es como es el equivalente a introducir una app que te bajas en un teléfono móvil porque no estás modificando el hardware del teléfono sino solamente estás modificando temporalmente el software eso no se integra necesariamente el teléfono y en cualquier momento puedes deshacerte de esa app entonces a partir de ahora voy a utilizar bastante estas analogías entre la la modificación del hardware o el poderte bajarte una app directamente a la planta porque está y como digo voy a hacer uso bastante de estas analogías así que espero que quede un poquitín claro una app por ejemplo podría ser el conseguir que una planta produzca una proteína fluorescente roja y entonces nos bajaríamos para conseguir introducir esa app en nuestra en nuestra planta lo que haríamos es forger agrobacterium tumefaciens y introducirle un plásmido que expresa que tiene las instrucciones para expresar una proteína fluorescente roja con lo cual lo introducimos en los espacios intercelulares de la planta la información genética se transfiere a todas y cada una de las células de la planta y allá donde hemos introducido infiltrado nuestra información conseguimos que la planta produzca esta proteína fluorescente roja bien esto es una muy sencilla pero lo que vamos a ver son la posibilidad de generar apps más complejas y de qué forma hoy en día se utiliza este sistema para conseguir programas o hacer conseguir que la planta haga programas más complejos y aquí vamos a hablar de tres apps perdonadme la analogía pero pienso que puede ser más divertido hablar en este en estos términos la primera de la que voy a hablar es conseguir altos rendimientos de proteína recombinante con benicotina ventaniana esta que podríamos llamarle una aplicación de rendimiento de yield en inglés en lo que consiste esta posibilidad esta aplicación es en la utilización de sistemas virales es ayudarse de un virus por ejemplo en el caso más común el virus de TMV para conseguir que la proteína recombinante que quiero producir en la planta se acumule en altísimos niveles en una cantidad muy alta para eso la estrategia como digo es ayudarse de un vector viral normalmente cuando lanzamos una información genética con agrobacterium utilizamos un promotor la proteína o el gen que codifica la proteína de interés y un terminador y con eso esa es la información que utilizamos vale pues si en lugar de poner la proteína de interés ponemos el genoma de un virus que a su vez en lugar de tener la proteína de la cápsida de ese virus lo sustituimos con la proteína de ese red que es la proteína fluorescente roja lo que vamos a tener es una construcción dentro de agrobacterium de este estilo un promotor que nos dice que tenemos que empezar la transcripción el genoma de TMV que tiene en su interior tiene codificando la proteína fluorescente roja y un terminador que nos dice que acabemos la transcripción si nosotros agroinfiltramos con este agrobacterium las células de la planta lo que conseguiremos será lo siguiente agrobacterium lanzará el Tdna pero ese Tdna a su vez tiene codificado el genoma del virus que al transcribirse realmente lo que estará haciendo es generar una molécula del genoma del virus que tendrá toda la capacidad para replicarse y generar muchas copias de sí misma que a su vez cada una de las copias lo que estamos haciendo con eso es aumentar la dosis génica de DsRet porque cada copia tendrá el gen de DsRet el gen de la proteína fluorescente roja con lo cual conseguiremos que se acumulen grandes cantidades de esa proteína fluorescente roja además este virus podrá moverse célula a célula lo cual hace que si alguna célula no ha llegado al agrobacterium llegará el virus de esa forma tenemos esa imagen tan bonita que veíamos antes de una proteína de grandes acumulaciones de la proteína fluorescente hasta llegar a niveles que son visibles a simple vista fijaros que con esto este sistema lo desarrolló Icon Genetics hay otros sistemas también basados en virus el primero de desarrollarlo basado en TMV es la empresa que se llama Icon Genetics el sistema la app se llama Magnicon y con ese se consigue con ese sistema acumular niveles de proteína recombinante imaginar que en lugar de DsRet podría ser un anticuerpo una proteína un antígeno vacunal etcétera niveles de hasta 0 perdón de hasta 5 gramos por kilo de peso fresco lo cual son unos niveles prácticamente el 50% de toda o incluso más de toda la capacidad de producción de proteína soluble que tiene la planta son los niveles que se consiguen con estos sistemas de hecho son niveles equivalentes a los mejores niveles que se producen utilizando sistemas de células de mamífero como las células CHO con lo cual estamos a un nivel similar a los mejores sistemas de producción recombinante basados en células de mamífero pero como veis los niveles de la infraestructura necesaria posiblemente no tiene comparación bien este sistema se ha utilizado para producción de muchas proteínas recombinantes hay pequeñas empresas que lo utilizan este y otros sistemas basados en virus basados en este tipo de apps que de los que hablaba anteriormente basados en sistemas virales que lo que hacen es aumentar mucho las capacidades de producción porque fijaros que en realidad estamos llegando a los niveles de acumulación de la proteína de la cápsida y por ejemplo un caso que quizá algunos recordaréis en la última crisis de ébola se desarrolló un medicamento que se utilizó de manera compasiva en el tratamiento de los misioneros occidentales que estaban en las zonas en las que había infección había epidemia de ébola que fue famoso durante algún tiempo porque le llamaban Zetamab bien pues este primer fármaco contra el ébola en aquella crisis del ébola de hace algunos años estaba producido por una empresa que utilizaban nicotina ventamiana como sistema de producción la empresa se llamaba MAPS Biopharmaceutics y en realidad era un cóctel de tres anticuerpos que reconocían la proteína de la cápsida del virus del ébola y esto como digo se producía en nicotina ventamiana y se hizo famoso en aquellos momentos esta idea del tabaco contra el ébola que en realidad no es tabaco sino nicotina ventamiana que es una digamos una prima australiana del tabaco cultivado que se utiliza para fumar bien hoy en día también hay otra empresa Econ Genetics o otras empresas que lo utilizan como sistema de producción de lisinas y esto es una de las cosas que posiblemente veremos pronto en el mercado porque las lisinas son alternativas proteicas a los antibióticos y pueden ser se utilizan por ejemplo en la conservación de alimentos pudiendo sustituir a los antibióticos y esto este desarrollo que como digo está bastante avanzado posiblemente lo veamos muy pronto en el mercado y utiliza esto es los niveles de producción esto es un gel de comasi con todas las proteínas solubles de la planta y como veis las más abundantes en cada caso son las lisinas producidas en nicotina ventamiana es decir que este sistema está de altos rendimientos tiene mucha capacidad de producción de proteínas recombinantes bien muy brevemente porque me gustaría siempre me gusta dar una nota de lo que hacemos en el laboratorio nosotros utilizamos una vuelta de tuerca de esta herramienta de sistemas virales para conseguir producir altos rendimientos pero no solamente no solo de una proteína sino de un conjunto variable de proteínas y esto puede tener determinadas aplicaciones es un desarrollo que hizo hace algunos años José Manuel Julbe en mi laboratorio que podemos llamarle si queréis una app para producir diversidad reproducible no se trata como digo no se trata de producir un solo proteína sino producir una mezcla compleja de proteínas de forma con alto rendimiento y de forma reproducible lo vais a entender enseguida si veis este vídeo que espero que podáis ver con cierta calidad esto es una hoja de nicotina ventamiana que está expresando una mezcla de tres proteínas recombinantes utilizando los sistemas el sistema viral de que hemos hablado antes y como podéis ver podrían pasar dos cosas a la hora de cuando mezclo varios clones o varios varios cultivos de agrobacterium y los infiltro en nicotina ventamiana podría ser que se mezclasen todas las proteínas entre sí tengo una proteína fluorescente roja otra azul y otra y otra amarilla o verde o que cada una se excluya cada clon viral se excluya a los demás que es exactamente lo que pasa en estas situaciones cada puntito que veis es un focio de infección que va moviéndose de célula a célula y uno se excluye a los siguientes de forma que nunca se mezcla y eso biotecnológicamente lo podemos utilizar porque como no hay competencia entre ellos generamos lo que nosotros llamamos mosaicos somáticos en las que la población de clones está estructurada y por tanto no hay competencia entre clones y la complejidad de la mezcla se conserva de forma que tenemos una mezcla compleja y reproducible y vosotros diréis bueno y esto para qué sirve bueno pues en algunos casos es interesante el poder producir mezclas complejas de determinadas moléculas o determinados productos de forma reproducible y uno de ellos es para producción uno de los posibles usos es la producción de anticuerpos policlonales recombinantes los anticuerpos policlonales como sabéis son los que se obtienen de sueros de animales inmunizados con un determinado antígeno y a veces frente a los anticuerpos monoclonales que son simplemente un tipo de anticuerpo y que generalmente se producen o mediante la técnica del hibridoma o bien mediante producción recombinante de un solo anticuerpo hay terapias por ejemplo las terapias contra los venenos de serpiente que no se pueden utilizar en la que no se pueden utilizar anticuerpos monoclonales recombinantes aunque sería lo más deseable simplemente porque los antivenenos son demasiado los venenos son demasiado complejos y un solo anticuerpo recombinante monoclonal no sería suficiente para neutralizarlo hoy en día todavía la forma de generar un antiveneno de serpiente un antídoto frente a un veneno de serpiente es mediante la utilización de esfueros de animales inmunizados generalmente de caballos que posteriormente cuando generan su respuesta inmune se utilizan para se inyectan a los pacientes que han sido moridos por una serpiente de forma que neutralizan cada uno de los todos los componentes de los venenos son todos los componentes de un veneno de serpiente que como veis está lleno de picos porque son muchos los componentes que hay que neutralizar una terapia de monoclonal no sería suficiente para neutralizar todas estas actividades sin embargo por eso como digo se siguen utilizando sueros policlonales que es tecnología prácticamente del siglo XIX porque no hay tecnología para producir de forma de forma reproducible una mezcla compleja de anticuerpos monoclonales que fuese capaz de neutralizar todas esas actividades bueno pues mediante esta tecnología mediante esta tecnología de esta app de diversidad en la que mezclamos diferentes clones cada uno expresando un anticuerpo diferente conseguimos lo que se necesita esa reproducibilidad necesaria para producir para producir anticuerpos recombinantes policlonales os quiero poner un ejemplo mirad esto es la extracción esta banda que veis aquí sería lo que correspondería a la purificación de un anticuerpo recombinante producido en plantas de nicotina ventamiana esto lo hemos hecho en el laboratorio pero esta misma banda si le hacemos una segunda dimensión a esta electrófora así nos damos cuenta de que en realidad contiene muchísimos anticuerpos diferentes porque en realidad estamos expresando muchos anticuerpos diferentes porque todos tienen el mismo tamaño pero en diferentes puntos y serenios de modo que esta planta de nicotina ventamiana estaba expresando lo que hemos purificado está expresando centenares si no miles de anticuerpos diferentes y además si lo hacemos en diferentes experimentos nos damos cuenta de que la estructura la composición es siempre la misma si cada uno de los experimentos los teñimos con un floróforo diferente y los superponemos nos damos cuenta que la composición de la planta la composición de la mezcla de anticuerpos recombinantes es siempre la misma de forma que estamos consiguiendo producir anticuerpos recombinantes si pues si no nos enteran a todo el mundo nos estresan ¿sigo? sigue Diego no hay problema vale de forma que podemos expresar los anticuerpos recombinantes de forma reproducible y como veis aquí de esa forma hemos conseguido producir venenos o antivenenos bastante eficientes que son capaces de neutralizar diferentes actividades por ejemplo actividades hemorragicas etcétera de un veneno de serpiente y somos con esa mezcla somos capaces también de generar en la planta un antiveneno que es no tan bueno de momento pero es capaz de neutralizar actividades de letalidad en una simulación de una picadura de serpiente y la clave para eso es que como digo no estamos expresando solamente un anticuerpo recombinante sino una mezcla de ellos bien hasta ahora hemos visto dos posibles aplicaciones dos apps que podemos introducir de forma transitoria en nicotina ventamiana y que se han utilizado para producir por una parte el anticuerpo frente o el antídoto frente al ébola el medicamento cetama frente al ébola hemos visto también una aplicación también en nicotina ventamiana para producir antivenenos de serpiente y ahora vamos a una tercera posible aplicación de esta técnica de expresión transitoria que también es muy interesante y que está muy de actualidad que es la posibilidad de producir VLPs VLPs son virus like partículas similares a un virus una VLP es un no sé si lo habéis estudiado es un sistema es prácticamente un virus pero es como un fantasma que no tiene dentro tiene toda la estructura de la cápsula del virus pero no tiene en su interior la el DNA o la la secuencia su secuencia genética con lo cual no puede infectar es inofensivo no puede infectar pero tiene toda la estructura necesaria para poder servir por ejemplo y eso muy importante como antígeno vacunal para producir vacunas como digo esto está ahora mismo muy en boga y muy de actualidad y en la estrategia para conseguir una VLP una virus like partículas es la contraria a la que hemos hablado anteriormente de la diversidad pensar que para producir voy a poner aquí un ejemplo de una VLP esto es una VLP esto está extraído de una empresa de la que hablaremos ahora que se llama Medicago esto sería un virus real por ejemplo un virus de influenza de gripe y esto sería una VLP como veis la VLP tiene la misma estructura pero no tiene en su interior el material genético para generar una vacuna una VLP es muy eficiente es muy atractiva porque puede generar inmunidad pero al carecer de material genético no es capaz de infectar bien para producir VLP es a veces conveniente poder producir más de una proteína recombinante al mismo tiempo en las mismas células y los sistemas que hemos visto antes como habéis visto se excluyen entre sí con lo cual eso no es posible este tipo de nuevas apps lo que utilizan son otros vectores que están basados en virus pero que no son virus y que permiten producir en la misma célula en cantidades casi equivalentes a las que utilizamos los virus podemos utilizar podemos expresar de forma transitoria y simultánea en la misma célula más de una proteína recombinante y esto es lo que aparece aquí con dos proteínas fluorescentes podemos expresar más de una en el mismo sitio nos excluyen mutuamente y con eso podemos conseguir que la planta misma al expresar varias de esas proteínas del virus genere esa estructura de VLP ¿de acuerdo? Medicago esta empresa ha optimizado esto para producir VLPs en principio de virus de la gripe del virus de la influenza y básicamente el proceso que hacen es primero como siempre hemos dicho agroinfiltrar infiltrar con agrobacterium las plantas posteriormente dejarlas durante unos días que tomen el material genético y generen las proteínas recombinantes y al generar las proteínas recombinantes producen estas ellas mismas producen estas estructuras de VLP que posteriormente son purificadas y pueden ser utilizadas como vacunas y todo el proceso se puede conseguir en 19 días Medicago además Medicago ha tenido la suerte porque a veces las plantas en determinadas ocasiones resulta que por puro azar o por su propia idiosincrasia tienen mejores capacidades o están mejor preparadas que otros sistemas para generar un determinado producto y esto es un ejemplo muy bonito de un caso similar fijaros que para producir VLP del virus de influenza necesitamos dos tipos de proteínas que son las dos proteínas de la cápsula que es la NA y la HA la hemoaglutinina y la neuroaminasa pero también es posible producir virus del VLP simplemente con la HA ¿de acuerdo? eso ocurre tanto en plantas como en animales sin embargo cuando se producen estas partículas que son más sencillas de producir en sistemas en células animales lo que se pasa es que se quedan ancladas a la membrana celular porque ahí hay unas glicoproteínas que están sialiladas que tienen una serie de azúcares que unen específicamente estos residuos de HA y que necesitan la NA para romperlos y que se liberen de la célula y de esa forma poder purificarlos sin embargo las plantas no tienen estas glicoproteínas sialiladas en la superficie de sus células con lo cual no se quedan pegadas y son mucho más fáciles de producir de producir y de purificar de forma que las plantas tanto plantas como animales son capaces de producir estas VLPs pero solo las plantas son capaces de liberarlas con eficiencia y de hacer posible su purificación de forma barata de forma de eso es una ventaja que tienen nicotina ventamiana que tienen las plantas para producir VLPs que no tienen otros sistemas y Medicago lo que hace es aprovechar eso para producir en tiempo muy corto ser capaz de tener un ciclo de producción de vacunas frente a influenza frente a la gripe estacional que podéis ver aquí las instalaciones de Medicago y podéis ver aquí el poco tiempo que es necesario para un ciclo de producción de vacunas Medicago esta empresa tiene ahora mismo ha pasado la fase 3 de pruebas clínicas y está ya en la última fase y tiene en construcción una planta con capacidad para 50 millones de dosis vacunales de la gripe estacional y eso estuvo así hasta el momento de la pandemia todos los que nos dedicamos a esto de Molecular Farming estábamos esperando que llegase el momento en que Medicago sustituyese a los sistemas que ahora mismo se produce la vacuna de la gripe sabéis que la vacuna de la gripe se produce hoy en día utilizando huevos embrionados y las plantas biofactoría en este caso nicotina ventamiana pueden ser en particular Medicago el sustituto del siglo XXI frente a los sistemas de huevos embrionados que tienen muchos problemas fijaros que en estos casos industriales aquí tengo una foto de cómo se hace la infiltración obviamente no se hace a jeringa no se infiltra la grubacterium planta a planta con una jeringa sino que lo que se hace es unos autoclaves industriales en las que las plantas se sumergen boca abajo en la solución de grubacterium posteriormente se hace vacío en todo este sistema y al romper el vacío entra en los espacios intercelulares el líquido de agrobacterium ¿de acuerdo? no solo eso sino que Medicago ahora mismo también ha anunciado que está en fases preclínicas de la producción de la vacuna para una producción de VLPs de coronavirus con la intención de entrar en fases clínicas a lo largo de este verano esa es la última noticia que tenemos de forma que hay una plataforma hay una empresa basada en Molecular Farming que utiliza nicotiana ventamiana y que está hoy en día en la carrera en la producción de vacuna frente a coronavirus bien rápidamente solamente deciros que en el en el laboratorio nosotros también estamos tratando de producir algunos anticuerpos algunos antígenos en el de gripe pandémica perdón de de COVID el hecho es que pensamos que en determinados en muchos países hay una fuerte dependencia tecnológica en la producción de muchos bioproductos y que los sistemas basados en nicotiana ventamiana pueden ser una interesante alternativa a los sistemas tradicionales para producir todos estos antígenos anticuerpos todo el tipo de bioproductos que se necesitan para hacer reactivo de diagnóstico etcétera nos pusimos rápidamente las pilas para ver si eso es cierto en qué medida y en cuánto tiempo un grupo de un laboratorio académico como el nuestro era capaz de producir antígenos y anticuerpos frente a COVID y utilizando las herramientas que tenemos no somos una empresa pero sí que somos un laboratorio académico medianamente bien equipado y ahí nos pusimos nos dividimos en varios grupos un grupo se dedicó a la producción de antígenos y otros dos grupos se dedicaron a producir anticuerpos bien de simple cadena o de cadena o anticuerpos completos no voy a entrar en mucho detalle pero lo que sí que me interesa que veáis es un poco la rapidez me interesa destacar de este trabajo que estamos haciendo ahora mismo dos puntos uno es que es muy importante lo que está ocurriendo alrededor de todo el mundo que son que es la rápida intercambio de información gracias a los preprints y BioArchive es un preprint en el que antes de que pase por revisores los investigadores ponen a disposición de otros investigadores secuencias del virus secuencias de anticuerpos etc y nosotros hemos utilizado esto para generar rápidamente anticuerpos recombinantes o obtener la información para sintetizar esos anticuerpos recombinantes empezamos y la otra otra cosa que me interesa resaltar es la rapidez en la que se puede reaccionar utilizando estos sistemas a partir de nada porque teníamos que incluso comenzar a crecer las plantas fijaros que empezamos el 14 del 4 simplemente escribiendo la secuencia de de DNA empezamos generamos clones empezamos a infiltrar a pequeña escala un mes siguiente aquí te veis una Marta en nuestro laboratorio produciendo infiltrando a pequeña escala y ya para el mes siguiente ya teníamos anticuerpos de diferentes anticuerpos producidos también antígenos ha sido un poco más difícil pero también podemos producir antígenos y hemos visto que son funcionales y no solo eso sino que tenemos un pequeño nivel de escalado aquí veis las plantas infiltradas mediante vacío nada que ver con el sistema industrial pero ahora mismo ya tenemos un cierto nivel de escalado y como veis aquí tenemos buenos niveles de anticuerpos recombinantes de varios anticuerpos recombinantes frente a COVID bien seguimos con este trabajo obviamente no ha acabado y es llevado muy poco tiempo pero las conclusiones de esta parte a las que quería llegar en general de todo lo que hemos visto es que en primer lugar las plantas biofactoría ofrecen ventajas específicas como sistema de producción para algunos tipos de proteínas recombinantes no son la panacea para todo pero son una buena alternativa y en particular las plantas del género nicotiana y nicotiana ventamiana son una buena plataforma de producción con algunos productos mayoritarios como por ejemplo lo que os he explicado de la vacuna frente a la gripe pandémica cercanos ya a su comercialización y a ser un producto importante que supone un nuevo tipo de agricultura y finalmente que la expresión también aparte de esos productos mayoritarios también puede servir un sistema versátil y accesible para la producción local de proteínas recombinantes por ejemplo en el contexto de una emergencia como la que estamos viviendo y eso es a grandes rasgos las generalidades de poneros un poco al día de lo que de lo que supone el molecular farming y las posibilidades que abre en los próximos cinco o diez minutos también de forma muy general voy a introducir otro aspecto que me resulta interesante que es hablar de la biología sintética de plantas y como enlaza en el contexto de lo que estamos hablando del molecular farm vamos a ver me interesa simplemente que veamos los conceptos fundamentales fijaros que hemos hablado de apps y nosotros podemos producir apps muy complejas y ponérselas a nicotina y bajárselas a nicotina ventamiana pero pasa lo mismo que ocurriría con los teléfonos si las apps son muy desarrolladas pero nuestros teléfonos son viejos y poco desarrollados no funcionarán es decir que al mismo tiempo que desarrollamos apps también en paralelo es necesario mejorar el chasis mejorar la planta conseguir que la planta sea mejor productora de proteínas recombinantes y las dos cosas tienen que ir de la mano y necesitamos una mejora comprensiva del chasis y generalmente en biología sintética el chasis se llama la planta y necesitamos repensar la forma en que hacemos la biología la biotecnología de plantas para ser capaces de mejorar muy rápidamente estas plantas y que respondan a las nuevas necesidades que se imponen si las queremos utilizar como biofactorías sin embargo hasta hace muy poco más que ingeniería lo que hemos estado haciendo con las plantas es más manualidades porque la ingeniería supone una serie de características que ahora mismo no estamos o una serie de principios seguir una serie de principios que ahora mismo en las plantas hasta hace poco en las plantas no estábamos siguiendo y esos principios básicamente son tres la estandarización la modularidad y la abstracción de función podéis entender muy bien lo que es la estandarización viendo una rosca de un tornillo porque todos los tornillos del mismo número tienen la misma rosca y son perfectamente intercambiables podéis entender lo que es la modularidad yo creo que todo el mundo lo entiende pero simplemente viendo una y entonces dándose un paseo por una de estas tiendas de Ikea que no sé si tenéis en vuestro país pero en Europa son muy famosas pues también entendemos lo que es la modularidad y la abstracción de función es un poco más difícil de entender pero lo que viene a decir es que independientemente de que las cosas por fuera parezcan diferentes lo importante es saber lo que tienen en común y esos tres principios son los que utilizamos siempre en ingeniería y lo que han hecho que las ingenierías avancen tan rápidamente sin embargo nunca hasta ahora o hasta hace unos pocos años estos principios no los hemos utilizado para hacer biotecnología porque para aunque un tomate en la naturaleza realmente es así si queremos hacer biotecnología tenemos que conseguir que los tomates sean así es decir que estén formados por piezas que sean intercambiables que sean modulares que sean estándares y que de esa forma podamos hacer ingeniería dentro de la planta y esos son los principios que mueven la biología sintética voy a ir muy deprisa en esta parte porque aparte tengo poco tiempo y no quiero no quiero alargarme demasiado pero hay diferentes pasos en los que lo que quiero expresar es que hay diferentes pasos en los que podemos ir avanzando para cada vez hacer más ingenieril la biotecnología una de ellas es la estandariz es comenzar usando estándares y sistemas modulares en por ejemplo en el clonaje de las de las piezas de los fragmentos de DNA que estamos intentando introducir como nueva información genética en la planta básicamente lo que queremos es que nuestros genes nuestros promotores nuestros terminadores parezcan sean lo más similares a piezas de Lego sean estándares nosotros ya hace algunos años hemos desarrollado un sistema de clonaje para plantas que se llama Golden Braille que es un sistema de clonaje modular que permite de forma muy sencilla el ir enlazando piezas genéticas previamente estandarizadas y hacer estructuras cada vez más complejas introducirlas en la planta estas estructuras estas piezas estandarizadas son las que llamamos phytobricks que a su vez se pueden unir formando unidades transcripcionales y esas unidades transcripcionales se unían entre sí de forma iterativa produciendo construcciones cada vez más complejas como digo no voy a profundizar en esto simplemente me interesa que veáis que en la construcción de nuevas instrucciones genéticas cuanto más cuando más usemos la estandarización y los sistemas modulares más rápido avanzaremos y de hecho en este sistema Golden Braille que podéis consultar en la web porque tenemos una web una serie de herramientas web preparadas para utilizarlo básicamente lo que tenemos lo que consiste es una base de datos de piezas genéticas que están estandarizadas una serie de herramientas para poder ensamblarlas y utilizarlas herramientas informáticas y también tenemos una colección física de piezas de promotores de CDS de terminadores de unidades transcripcionales que se pueden intercambiar entre laboratorios es como nuestra caja de legos con la que hacemos ingeniería ingeniería genética de plantas y tenemos más de 500 piezas de estas y cada una la tenemos caracterizada e intentamos caracterizarlas al máximo posible de la misma forma que sería una pieza no genética una pieza industrial una pieza mecánica una pieza informática y una vez tenemos esto pues lo que podemos empezar es a jugar y lo que hemos hecho durante algunos durante algún tiempo en el laboratorio lo que hemos hecho es utilizar estas piezas para hacer ingeniería pues por ejemplo esto no tiene mucho que ver con molecular farming pero para producir cambiar la composición de los tomates por ejemplo y aquí os pongo un ejemplo muy rápido en el que combinamos promotores terminadores para conseguir unos tomates que tienen aumentada su composición en flavonoides y veis que de eso se trata el diseño genético utilizando estas piezas modulares es un trabajo de Marta Vázquez en nuestro laboratorio o por ejemplo si sabemos combinar sabiamente las diferentes piezas de promotores terminadores podemos producir un tomate como este de diseño que lo que queríamos era que solamente acumulase antocianos en la superficie del tomate y no en la parte de dentro por otras razones y entonces lo que hicimos es utilizar una serie de promotores que se expresaban solamente en la epidermis del tomate y de esa forma conseguimos es siempre reconfortante ver este trabajo es de Flor y de Tony Granay siempre es reconfortante ver que tú diseñas tus piezas y al final la naturaleza te responde generando lo que tú estabas deseando que es este tomate pero no del todo porque fijaros que en el paso previo a estos tomates son tomateras similares a las anteriores a veces te encuentras con sorpresas y por ejemplo mirad lo que pasa con esta tomatera que habíamos hecho utilizando esta construcción genética nos encontramos con que era una tomatera que no solamente producía antocianos en el tomate sino también en los tricomas y eso es porque algunos de los promotores que estábamos utilizando no estaban bien caracterizados y eso es uno de los aspectos que me gustaría resaltar de la biología sintética que para poder hacer la realidad es importantísimo tener una buena caracterización de todas las piezas y eso es muy difícil y es un conocimiento asintótico pero hay que intentar llegar hasta esos niveles al poder tener una excelente caracterización de cada una de las piezas para poder prever lo que va a ocurrir cuando las cuando las combinemos otra gente utilizando otro laboratorio por ejemplo el laboratorio de la Saffaroni utilizando nuestras piezas genéticas y combinándolo de otra manera pues ha conseguido tomates de todos los colores utilizan que acumulan otro compuesto que son betalainas que pueden tener que vienen de las que no naturalmente no las producen los tomates y que producen todo este nivel de toda esta diversidad de colores y también de capacidades antioxidantes y además y además se puede utilizar también todos estos sistemas ahora se pueden ampliar al uso de CRISPR-Cas y con eso generar y hacer breeding de forma muy rápida porque sabéis que los sistemas de CRISPR-Cas supongo que los han explicado pueden de forma simultánea ir a diferentes lugares del genoma de forma que nosotros podemos generar construcciones muy complejas con este sistema de Golden Blade de forma que en una sola atacada de un solo experimento podemos modificar muchos genes al mismo tiempo reescribir muchos genes al mismo tiempo lo que supone un breeding una mejora acelerada bien pues en este contexto y ya para acabar es donde las herramientas de biología sintética y así cerramos el círculo pueden servir para mejorar las plantas como biofactorías igual que necesitamos mejorar nuestros teléfonos para poder introducirles las nuevas apps que se van generando también es importante mejorar las plantas biofactorías nosotros estamos empeñados de utilizar todas estas herramientas de biología sintética para mejorar las plantas biofactorías tenemos un proyecto que se llama Nicotiana que lo que trata es precisamente utilizar todas estas herramientas de edición genética y de biología sintética para hacer que Nicotiana Ventamiana sea y también Nicotiana Tabacón sean mejores plantas biofactorías ¿qué tenemos que mejorar? pues hay muchos aspectos en los que se puede mejorar porque nadie llevamos centenares miles de años de mejora genética de las plantas de cultivo de las plantas para uso comestible pero nadie se ha puesto a mejorar hacer mejora genética de plantas biofactoría con lo cual hay un tremendo campo de trabajo y además hay nuevas herramientas que nos permiten como las de edición genética y otras que veréis que nos van a permitir ir más deprisa ¿qué cosas podemos mejorar? pues cosas que no se mejoran normalmente en otras plantas como que tengan pocas proteasas para que no tengan degradadas proteínas que tengan patrones de glicosilación más parecidos a los humanos o más convenientes que tengan más estabilidad en el retículo endoplásmico las proteínas recombinantes que no florezcan por ejemplo si los vamos a crecer en el campo para que no pueda escaparse los transgenes que tenga mayor biomasa todo esto son cosas que podemos producir que podemos mejorar en las plantas de biofactoría ayudándonos por ejemplo de estas construcciones de CRISPR-Cas que están hechas con el sistema Golden Brain en la que vamos a muchos genes diferentes al mismo tiempo con lo cual podemos hacer esa mejora acelerada y aquí tenéis a Marta por ejemplo con una mejora acelerada que hemos hecho de una planta de tabaco en este caso en este caso hemos trabajado con tabaco que no florece y por tanto aumenta podéis ver como aumenta mucho la biomasa este es el trabajo que está todavía sin publicar y llegando ya para terminar un puntito más allá si me lo permitís esta mejora puede ir no solamente en cambiar en modificar genes mediante CRISPR-Cas que ya están haciendo pequeñas modificaciones del genoma sino introduciendo cambios cada vez más complejos instrucciones cada vez más complejas en este caso podemos incluso pensar en introducir circuitos nuevos circuitos genéticos en las plantas que necesitan muchos genes para poder funcionar necesitamos crear circuitos genéticos que sean programables queremos pasar de estas funciones fijas a funciones programables y para ello lo que podemos pensar incluso en cultivos que respondan de esa forma de forma programada a claves ambientales y que de esa forma florezcan antes empiecen a producir en un momento determinado el producto que queramos etc. y para eso necesitamos generar o podemos pensar en generar esos circuitos programables que tienen básicamente esta estructura necesitan un sensor un procesador y un activador esos son los tres elementos de cualquier circuito y cada uno de estos elementos a su vez están formados por piezas más pequeñas que hemos generado antes y de los que hemos hablado antes entonces voy a ir muy deprisa porque solamente voy a porque no quiero robarlo más tiempo pero ya estamos generando cada una de estas estructuras tanto sensores como procesadores y actuadores hay un trabajo muy bonito que acaba de salir en un Nature Methods en el que desarrollan todo un sistema el grupo de Matías Zubrigen desarrolla todo un sistema de sensores de luz de diferentes longitudes de onda utilizando diferentes sistemas relacionados con el fitocromo de forma que podemos hacer que las plantas sean capaces de sentir y reaccionar a diferentes longitudes de onda y de esa forma controlar circuitos genéticos luego ya la primera parte de un circuito genético ya lo tenemos los sensores con CRISPR-Cas podemos generar procesadores y eso lo estamos haciendo en el laboratorio podemos hacer CRISPR-Cas reguladores transcripcionales programables que vayan a los genes que queramos nosotros y los activen o los desactiven y es un trabajo muy bonito que estamos realizando también en el laboratorio en el que podemos decidir diseñar programar la proteína CRISPR-Cas y programarla para que vaya a un gen concreto el que nosotros decidamos aquí tenéis algunos y los activen 1500, 4000, 10.000 veces como veis en esta diapositiva y que además sea exclusivo que solamente active ese gen aquí veis rápidamente esto es un transcriptoma en el que de dos hojas comparado y aquí vemos que solamente estamos activando los genes que queremos utilizando estos sistemas regulables disculpad que ha ido esto un poco deprisa de esa forma lo que podemos hacer es modular rutas rutas biosintéticas de forma que acumulen solamente el compuesto que yo quiero porque estoy activando solo aquellos enzimas que yo he programado para activar en lugar de activar toda una ruta metabólica y en general lo que me gustaría el mensaje que me gustaría llevar en esta segunda parte es que cada vez somos capaces de producir elementos de introducir información más compleja en las células vegetales en forma de circuitos genéticos y eso nos abre unas perspectivas que cuando podamos unir los diferentes elementos podemos generar plantas con capacidades aumentadas que ahora mismo no existen en la naturaleza y la conclusión a la que quiero llegar y con esto ya sí que termino es que las plantas son excelentes biofactorías fácilmente reprogramables para la producción de compuestos de valor añadido y si me permitís también lanzar un mensaje subversivo la biotecnología está pasando rápidamente de ser una disciplina exclusiva a ser una tecnología cada vez más accesible y barata sobre todo en el caso de las plantas y eso es todo quiero aquí pongo el laboratorio esta es una imagen de mi laboratorio todo lo que he contado una buena parte de las cosas que os he contado han sido realizadas por todo este grupo de gente a las que doy las gracias y en particular quiero enseñaros que también hay gente que posiblemente alguno de vosotros conocéis como Camilo y Jackie que están contribuyendo también al trabajo que hacemos en el laboratorio y eso es todo muchas gracias dejo de compartir muchísimas gracias Diego por tu excelente charla sin duda nos has deleitado con toda la información que nos has dado bastante completa la charla te agradecemos un montón me da mucho gusto también ver que Bea y Marta están trabajando contigo la recuerdo mucho del máster pasamos un buen tiempo juntos y me da mucho gusto mucho gusto verla verlas y obviamente a Camilo y a Jackie que fueron nuestros estudiantes en biotecnología Udla graduados y ahora están trabajando ya contigo bueno de parte de la audiencia tenemos algunas preguntas si puedes dejar de compartir tu pantalla Diego para poder exact listo dice la primera pregunta ¿se pueden usar herbáceas de rápido crecimiento en la producción de heteróloga de anticuerpos? en principio sí pero yo no conozco ningún caso bueno obviamente depende pero monocotilio se han usado por ejemplo y arroz es un caso pero más fundamentalmente en grano en principio no hay ninguna 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 limitación tecnológica para que eso no se pueda hacer lo que pasa es que hay que ponerlo a punto pero no en principio yo no pienso que haya ninguna limitación para ello ok muchas gracias Diego otra pregunta ¿cuál es la ventaja de obtener cambios reversibles en la expresión de plantas en lugar de los cambios permanentes que se generan con una transformación estable? el hecho de que sea reversible en el contexto en el que estamos hablando no es que sea una gran ventaja la ventaja viene dada por la rapidez más que por la reversibilidad no está la gran ventaja de los sistemas de transitorios es que solamente necesitas una o dos semanas para conseguir plena producción mientras que los cambios estables necesitas generar una planta transgénica y por tanto necesitas por lo menos una generación si tuviésemos que responder rápidamente a una pandemia necesitaríamos esperar a tener toda una generación de plantas y eso son meses cuando no años si queremos tener suficientes semillas en la expresión transitoria tú puedes tener tu plantación de cero y en 15 días puedes tener la proteína recombinante gracias Diego tenemos otra pregunta dice después de la agroinfiltración no es necesario eliminar la bacteria y si lo es cómo se realiza vale generalmente depende para los usos que se utilice esa muy buena pregunta depende para el uso que se que se que se que se que se generalmente lo que se la proteína recombinante pasa por un proceso de de purificación en la que normalmente se elimina el agrobacterium vale se elimina la bacteria no obstante estos sistemas virales están tan optimizados que en realidad se utiliza una concentración de bacteria muy pequeña recordar un poquito cómo era el sistema viral el sistema viral este de Icon Genetics lo que lanza es un tdna que posteriormente se transcribe a un se transcribe y eso da lugar al genoma del virus si eso ese genoma del virus tiene la capacidad de moverse célula a célula eso quiere decir que en realidad tenemos necesitamos para cubrir toda la hoja necesitamos simplemente para conseguir que todas las células de una hoja expresen la proteína recombinante con que unas pocas con que se hayan producido unas pocos foci de infección iniciales sería suficiente con lo cual no necesitamos lanzar podemos diluir muchísimo la concentración de agrobacterium que lanzamos a la planta con lo cual la contaminación es muy menor la carga de agrobacterium es menor no obstante obviamente si se trata de una utilización terapéutica posteriormente como cualquier otro sistema sería necesario varios pasos de purificación hasta llegar al producto puro muchas gracias Diego tenemos otra pregunta esta es bastante interesante dice en cuanto a la legislación el desarrollo o implementación de molecular farming está regulado de la misma forma que los cultivos de OGM destinados a la producción de alimentos podría hacerse en el campo en superficies más grandes o debe realizarse en confinamiento bien lo que está regulado es en el caso de los OGM sobre todo en Europa que es lo que conozco más es la liberación la liberación voluntaria es decir que todo casi todo lo que os he hablado que está basado en nicotina ventamiana suele estar en invernaderos contenidos si hay contención entonces no aplica liberación de OGM y estamos en el mismo escenario que cualquier otro sistema de producción recombinante tanto células de mamífero como el coli etc en eso no cambia eso es un error que habitualmente tenemos pensar que por el hecho de que ser plantas transgénicas aplica legislación diferente a una a una bacteria o a una o a una célula CHO no si estamos en lo importante es la contención es decir en condiciones de contención es decir dentro de un invernadero lo único que tendríamos que demostrar la legislación no sería diferente simplemente tendríamos que demostrar que la contención es conveniente en el campo si salimos al campo y hacemos el campo abierto necesitaríamos unos permisos de liberación y en este caso solamente depende de la liberación no aplicaría toda la legislación que subsiguiente que depende de y que está referida a la seguridad como alimento la seguridad alimentaria muchas gracias Diego se quedó bastante claro una pregunta más hay relación y colaboración con universidad y empresa privada para el desarrollo de investigación en sus laboratorios si si algunas de algunas podemos hablar más y de otras podemos menos pero en general si no solamente colaboramos con empresas privadas también muchas gracias Diego y la última pregunta ya en honor al tiempo de forma general comparado con sistemas de cultivos celulares la recuperación y purificación en una planta completa sería mucho más compleja y costosa es en principio es más compleja sí y eso ha sido uno de los tracones de uno de los de los problemas de de la de la producción en planta sobre todo porque no sabíamos mucho sobre cómo hacerlo en los últimos años se han desarrollado hay empresas especializadas que han desarrollado todos unos todos unos protocolos de lo que se llama downstream processing de procesado aguas abajo en los que están muy mejorados y que podemos y que resulta cada vez más sencillo pero sí en principio uno de los problemas ahí es la purificación no obstante también tengo que decir que hay diferentes no es necesario el machacar la planta el hacer un extracto de la planta en muchas ocasiones para conseguir el extracto para conseguir la proteína recombinante porque muchas veces las proteínas recombinantes están en el apoplasto y se puede hacer una extracción de apoplasto sin necesidad de machacar la planta pero sí en general eso es un problema que se está solucionando y todos estos sistemas todas estas empresas de las que he hablado en particular hay una muy potente que se llamaba Kentucky Bioprocessing que precisamente está especializada en la purificación de proteínas en plantas bueno se quedaron algunas preguntas en el en el tintero sin embargo en honor al tiempo tenemos que terminar una vez más darte las gracias Diego por la excelente charla que nos has dado tenemos muchos mensajes de felicitaciones para ti por la charla que ha estado bastante didáctica simplemente desearte el mejor de los éxitos por allá que trabajen mucho muchos les tenemos fe a las plantas como las nuevas biofactorías de moléculas tú sabes cómo es esto un saludo a todos por allá a Bea a Marta mándales un abrazo igual y a Camilo y a Jackie también que los pensamos mucho por aquí y a los asistentes externos en este caso si es que quieren saber algo más de la carrera pues pueden comunicarse a los mails que están en el chat para tener un poco más de información y muchas gracias Diego nuevamente por tu charla y nos veremos pronto en la próxima oportunidad de acuerdo muy bien muchas gracias hasta luego adiós y muchas gracias a todos los asistentes por asistir a la charla a la charla a la charla a la charla a la charla